Recorriendo Siloé, en Puebla, doña Rubifari, Valencia, este 26 de marzo del 24, estamos desde la estrella de Siloé, a estas horas de la mañana, cuando la ciudad comienza a despejarse, y nosotros continuamos desde la estrella de Siloé. Hoy es 26 de marzo de Puebla. ¿Me quito de acá? No, 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 déjale una toma ahí. No, hágale, este coleccionero ahí, tranquilo. Bueno, estamos aquí en el tanque de la estrella, recorriendo a Siloé, en Puebla, doña Rubifari, Valencia, el mejor canal de Puebla es recorriendo a Siloé, doña Rubifari, Valencia. Con el profe Alberto Marolanda Palacios, que se imaginó, se soñó con don Abel, con don Alfonso, con doña Virgelina, que fueron los que lideraron este proceso de la creación de esta estrella de Siloé. Hoy es 27 de marzo del 24, recorriendo a Siloé, en Puebla, doña Rubifari, Valencia. ¿Bien o qué? Aquí, vea.